En el siguiente video Vamos a ver un ejercicio El cual es Si 4X Es igual a 5 sextos de Y Entonces 5Y Es igual a Las posibles respuestas que tenemos es Inciso A 1 medio de X Inciso B 4 sextos de X Inciso C 20X E inciso D 24X Veamos como nosotros podemos hallar la solución En este ejercicio Bueno, la expresión que tenemos es Que 4X Es igual a 5 sextos de Y Lo que vamos a hacer es Multiplicar la Y por el 5 sextos ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber A qué es equivalente O a qué es igual La expresión 5Y Entonces realizando operaciones Tendríamos 4X Recordemos que Para multiplicar fracciones Cuando nosotros Cuando nosotros Tengamos algo así Tenemos que multiplicar 5 sextos Como Y es Un número entero Lo pondríamos de la siguiente manera Este punto va a indicar una multiplicación Tendríamos que Tendríamos que poner Un 1 abajo Para realizar esta multiplicación Entonces tendríamos Que 4X Es igual a 5 Por Y Son 5Y Y 6 por 1 Son 6 Recordemos que Para realizar una multiplicación De fracciones Tenemos que multiplicar Los numeradores Y los denominadores Y ya lo hemos hecho Lo que nosotros queremos Obtener es A cuánto equivale 5Y El número 6 Es el único Que me estorba Para saber su valor El 6 está dividiendo Entonces lo vamos a pasar Hacia el otro lado Con la operación Contraria Que es la multiplicación Entonces nos quedaría 4X Multiplicado Por el número 6 Y eso va a ser igual A 5Y Que es lo que queremos Obtener Ahora bien Cuando yo Multiplique El número 4 Con el número 6 Tendría 4 por 6 Son 24 Como tengo La variable X Entonces tendría 24X Por lo tanto 5Y Es igual a 24X Por lo tanto Entonces La respuesta ¿Cuál sería? Sería el inciso D Que es 24X Y listo Hemos terminado El ejercicio Un placer Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.